Música Vengo a decirte que te quiero todavía Música Vengo a decirte que sin ti no viviría Música Si no me quieres de una vez dímelo de frente Música Para llevarme esas palabras en mi mente Música Yo ya lo sé De lo que será de mi Música Yo ya lo sé Música Que sin ti voy a morir Música Dime mujer Si en verdad me amas a mi Música Dime por Dios Música Por favor no seas así Música Música Si no me quieres de una vez dímelo de frente Música Para llevarme esas palabras en mi mente Música Música Yo ya lo sé Música De lo que será de mi Música Música Yo bien lo sé Música Música Que sin ti voy a morir Música 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 Dime mujer Música 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 Música